Quedamos una canción, vos danos lo que puedas. Esta es la consigna de una propuesta que reunió a distintos músicos que se convocaron y se juntaron para hacer una campaña para concientizar por la esclerosis múltiple. Allí están músicos como Dred Maray, Juanchi Valleirón, El Zorrito Bonquintiero, Kevin Johansen. Es una canción que fue escrita por una persona con esclerosis múltiple, con esta enfermedad neurológica crónica, discapacitante de causa no determinada que afecta el sistema nervioso central y que se manifiesta mayormente entre jóvenes de 18 a 35 años. Están concientizando sobre esta problemática, ahí vemos a los músicos que participaron y es una oportunidad también para que puedan ayudar a la gente que está trabajando desde la Fundación Escribirosis Múltiple Argentina, desde EMA, www.unacancionparaema.com Allí están los músicos solidarios, músicos a beneficio colaborando con EMA. Que ahora tu vida es toda de color rosa. Me estás viendo en un video en el cual estoy participando, colaborando y generando conciencia a través de una canción. Vivir, sentir, reír, sufrir, ver el sol siempre salir, correr, saltar o imaginar, si se nubla lo vamos a despejar.